Bueno, estamos grabando en 4K con el LG G3, tenemos acá el señor Juan Manuel Tassian que probablemente no se vea nada porque está todo oscuro y de noche y justamente estamos haciendo la prueba de video de noche estamos aparte, aprovechando que tenemos este aglizador óptico estamos manejando sobre un camino empedrado lleno de pozos y lleno de parches y esto va a ser aproximadamente unos 30 segundos de video así que disfruten mientras nosotros nos movemos y vamos a ver si nos vienen a chocar no se ve nada, hay muy poca luz pero por lo que se ve en la pantalla por lo menos hay poco ruido así que ya casi son 30 segundos, nos vemos en próximos videos chau